Es la misma sensación que embriaga tus sentidos cuando corres hasta no poder más, cuando te pesan hasta los wards, no encuentras el final de la línea y apenas puedes ocultarte en un matorral para recuperar el aliento, cuando lo estás dando todo. Esta es la historia de tantos, los inicios nunca son fáciles, la primera vez que pones un pie sobre la grita del invocador, nadie está dispuesto a explicarte nada, aquí prevalece quien es capaz de valerse por sí mismo, sobrevive el más hábil, por eso traté de descabullirme de las peleas y recolectar todo lo que pude. Encontré una forma de crecer en la jungla, me oculté más allá de los bosques donde las bestias son el alimento de quien no quiera hacer frente a sus enemigos y me equipé cuanto pude, lo hice como si fuera a desafiar al mismísimo dios de la guerra con mis propias manos, fue entonces cuando me armé de valor y caminé decidido a enfrentarme a ellos, primero recibí un golpe seco en la nuca que llenó de terror mi pecho, no era el único que había dedicado su tiempo a fortalecerse, apenas fue una escaramuza, pero me hizo comprender que no era solo cuestión de desenvainar la espada y asider sus torres, hacía falta estrategia, la capacidad de encontrar los puntos débiles donde hundir tus golpes y luchar en equipo, pero nadie me hacía caso. Con el paso del tiempo mis compañeros decaían hasta rendirse, me daba rabia, no era justo, quería luchar, de verdad quería demostrar que podíamos mirarlos fijamente a los ojos y decirles, aquí estamos, y vamos a destrozaros, la victoria empezaba a ser imposible, recuerdo como me senté en el suelo y alguien salió de la hierba con los ojos llenos de sangre, al grito de demacia, levanté tan rápido como pude, pero era demasiado tarde. Fueron los 40 segundos más largos de mi vida, no éramos nada, donde había una gran fortaleza ya solo quedaban ruinas y monstruos, que amenazaban con consumir el último aliento del nexo, había sentido con todo mi ser como caía cada pedazo de nuestro pequeño hogar. ¿Qué pasa? ¿Os vais a quedar ahí quietos? ¿Mirando? Intenté llamarles la atención como pude, no podía creer que no fueran capaces de mover un solo dedo. Sé que no soy nadie para vosotros, pero por una sola vez en vuestra vida, dejad de rendiros y hacedme caso, porque ese es el camino fácil, el de los débiles, y ¿sabéis qué? Aquí estamos para aprender que con constancia y dedicación hasta el tejón más pequeño pueda hacer frente al varón Nashor y alzarse con la victoria. Teemo apretó su cervatana, fue el primero en escucharme y unirse a mí. Rápidamente se contagió la sensación de que podíamos, en cuestión de minutos habíamos recuperado parte de nuestro territorio, y un par de wards hicieron lo posible por darnos el tiempo suficiente como para organizarnos. Fue entonces cuando alguien me cogió del hombro, era el señor de la tienda, no entendía muy bien qué quería decirme, así que le dejé hacer y me tendí un arma que no conocía. Lo miré desconcertado, pero su sonrisa era tan amplia y cercana que confía en él, se trataba de la fuerza de la trinidad. Nos habíamos reunido frente al nexo listos para aguantar el último ataque, tenía la certeza de que pelearíamos hasta perder el último punto de nuestra salud. No estaba seguro de que lo lográramos, pero estaba orgulloso de intentarlo. Habían pasado más de 20 minutos desde que todo comenzó, y me sentía exactamente igual que en el primer instante. Perdido, pero excitado por combatir hasta el final, nos atravesaron de forma imponente, casi sentí que todo había sido en vano, pero resistimos la primera embestida. Mal, pero con la energía suficiente como para devolver el golpe de forma contundente. No podían huir de nosotros, mis estocadas calaban hasta lo más hondo de sus corazones. ¡Gracias! Gracias.